Visiblemente emocionada, rodeada de flores y del entrañable cariño de su público y compañeros, la bailarina cubana Xiomara Reyes se despidió del American Ballet Theatre tras casi 15 años de formar parte de la prestigiosa compañía estadounidense. Me sentí muy feliz, muy rodeada de amor. Fue un momento en que te das cuenta, bueno, si he hecho algo, he tocado la vida de tanta gente y ha valido tanto la pena. Una de las bailarinas hispanas más destacadas y versátiles a nivel mundial, Xiomara empezó su formación en su natal La Habana, Cuba. Yo tuve muy buenas oportunidades, mis padres me apoyaron mucho cuando era joven y no me puse muchos límites. No me dije, ah, bueno, soy una cubana, estoy en Cuba, ¿cómo voy a salir? No me preguntaba esas cosas, seguí mi corazón que era bailar, las ganas de bailar. Esas ganas de bailar la llevaron primero a Europa, donde se incorporó al Ballet Real de Flandes y en 2001 finalmente se unió al icónico American Ballet Theatre en Nueva York. Más que nada la American Ballet Theatre me ha dado la oportunidad de darme cuenta de que los sueños se han ido realizando uno a uno. Bailar con Julio Boca, que era una de las personas que yo de pequeña admiraba a morir y bailar Don Quijote con él. Bailar Manon, bailar Roma y Julieta. Eso fue un sueño hecho realidad. Otro de sus sueños se realizó en 2010, cuando volvió a bailar en Cuba después de 50 años desde la última presentación de la compañía en el país que Xiomara considera que, al igual que ella, está en transición. Yo estoy en un momento de quedarme quieta y ver qué es lo que pasa. Yo creo que Cuba está pasando con el mismo camino, ¿no? Estamos viendo qué puede ir de este lado, puede ir de este otro. Obviamente uno desea que haya mucha más posibilidad de creación, que la gente se sienta realizado, que es lo que uno puede desear, lo que uno ha tenido, que uno le desea a los otros, especialmente a tu país donde tú creciste. Con ese mismo optimismo, Xiomara se despide de este escenario. Su cuerpo aún está en excelente forma, pero dice que parte de triunfar también es saber cuándo decir adiós. En este momento, la compañía está necesitada de desarrollar la gente joven que tienen y no tienen suficientes funciones para todos nosotros poder desarrollarnos. Y yo sí quiero seguir bailando o quiero empezar a hacer otras cosas. Ya yo he contado mis historias durante mucho tiempo, ahora es la oportunidad de los otros para que las cuente. Estruendosos fueron los aplausos para Xiomara Reyes, quien recibió una última ovación con la compañía American Ballet Theatre, tras interpretar a su primer amor, Giselle, una obra que conoció de niña en Cuba y que la hizo enamorarse del ballet. Lo que yo hago, lo hago por amor. Y lo amo tanto que lo haría aunque no hubiera nadie mirando, ¿no? Una vez una bailarina, siempre bailarina. Y una bailarina que deja un legado incomparable. María Santana, CNN, Nueva York.